El Sol Almería está situado en el centro de Almería, a 5 minutos del museo y el centro histórico. Además, dispone de conexión wifi gratuita en todas las zonas. Las habitaciones de la Almería están insonorizadas y disponen de aire acondicionado y cuarto de baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Todas disponen de televisión. El hotel cuenta con cafetería y ofrece desayunos, tapas, bocadillos y pizzas. El aeropuerto está a solo 7 kilómetros y el puerto se encuentra a 2 kilómetros. El hotel está a 50 metros de una parada de autobús con conexión al aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.